¿Te pasó alguna vez de no saber en qué invertir? ¿Sabés que tenés que diversificar? ¿Y capaz que seguís algunas recomendaciones, pero no llegan a ningún lado tus inversiones? Eso es algo súper común, así que quedate tranquilo. Pero por eso hoy vamos a ver la mejor cartera de este año para poder protegerte ante cualquier imprevisto que surja. Buenas inversores, yo soy Ariel y nuevamente sean bienvenidos a InverArg. Recuerden que en pantalla les estarán apreciando todos nuestros servicios, tanto gratuitos como de pago, y pueden acceder a cualquiera de ellos a través de nuestra web InverArg.com. Primero que nada vamos a tener que ponernos en contexto de qué puede pasar. Básicamente tenemos cuatro situaciones posibles. Estas cuatro situaciones básicamente son dos dentro de Argentina, que una sería una gran inflación, otra sería una gran devaluación del peso argentino, y después las otras dos alternativas serían por fuera del país, que básicamente serían una crisis mundial, es decir, una crisis por la parte económica debido al efecto de la pandemia del año pasado, y la otra posibilidad sería un rebrote, que esto posiblemente dañaría mucho a los mercados. Entonces, ya tenemos hecho lo primero, ya sabemos qué es lo que puede pasar y ante qué situaciones nos vamos a tener que proteger. Ahora vamos a lo segundo, que eso ya depende de cada inversor, que es qué riesgo quiere asumir, por ende cuánto quiere ganar, es decir, qué interés quiere generar, qué beneficio quiere tener en el plazo que también determina el inversor. Algunos quieren invertir a un mes, otros a un año, otros a varios años, ya depende de cada uno, pero es importante que lo tengas en cuenta para continuar con este video. Y ahora vamos con lo tercero, que en realidad es posiblemente lo más importante, así que acá presta mucha, pero mucha atención. Básicamente, los instrumentos que tenemos son los que te están apareciendo en pantalla. Antes de pasar con los instrumentos, no olvides suscribirte y activar la campanita, así cada vez que subimos un video te llega una notificación, y podés estar al tanto de las actualizaciones que vaya a recibir esta cartera que vamos a armar el día de hoy. Ahora sí, vamos a ver los instrumentos y entender de qué manera nos van a ayudar a protegernos. Primero que nada, vamos con los CDRs. Y acá los vamos a separar en tres tipos de CDRs. Primero que nada, vamos a tener las empresas bonos. Si no sabés lo que es una empresa bono, lo tenés explicado ahí donde está apuntando esa flechita. Es muy importante que sepas lo que son para saber cómo te sirven para protegerte. Segundo, vamos a dividirlos en CDAs que siguen la cotización del oro, que sabemos que ninguno lo refleja exactamente, pero pueden ir bastante similares, que son básicamente las empresas mineras. Más adelante vamos a dar ejemplos. Y finalmente tenemos las empresas de crecimiento. Entonces, ¿de qué manera nos serviría cada una de estas alternativas? Primero tenemos las empresas bono. Básicamente, estas nos van a servir para protegernos ante un posible rebrote y ante cualquier cosa que pueda pasar dentro de Argentina. lógicamente porque son CDAs. No nos protegen contra una crisis económica específicamente, pero sí contra un posible rebrote. Y vamos a entender el por qué. Nos protegen contra el rebrote básicamente porque al ser empresas tan sólidas y tan grandes, por más que sufra una baja el mercado, estas empresas están consolidadas y posiblemente son las que más probabilidades tienen de volver a su precio original. A su vez, son empresas que nos van a pagar dividendos, por eso son empresas bono, y bueno, obviamente nos protegen contra cualquier cosa que pase en Argentina, básicamente porque siguen la cotización del dólar. Este básicamente sería nuestra primera alternativa. Ahora vamos con la segunda. Las empresas que siguen al oro. En este caso, son empresas que nos van a proteger ante otras dos situaciones. Un posible rebrote y también la posible crisis económica. Es decir, esta crisis seguramente sea derivada del problema que vaya a tener el dólar en un futuro, que básicamente es por la pérdida de la fuerza que está teniendo. Si no sabes a lo que me refiero, también lo tenés explicado gratuitamente en ese video que estamos dando en la flechita, que te recomiendo que lo veas si no lo viste, porque te explica paso a paso, primero que nada, cuál es el problema que está teniendo el dólar, y segundo, las alternativas de inversión derivadas de este problema para prevenirnos. Entre ellas, empresas mineras. Y finalmente, la última alternativa que tenemos son los CDAs de crecimiento, que básicamente nos van a servir para protegernos. Por un lado, contra una posible crisis del dólar, por su baja del valor, pero el alto rendimiento que nos pueden ofrecer estos CDAs nos protegerían ante eso. Y también, obviamente, protegernos contra cualquier cosa que pueda pasar con el peso, ya que estamos posicionados en CDAs, y de esta manera nos salvamos del peso argentino, de la devaluación que tenga. Ahora, vamos a ver ejemplos de cada uno de los tipos de empresas, para que los puedas tener en cuenta, y agregarlos a tu cartera, en el caso que te gusten. Por el lado de las empresas bonos, tenemos empresas como Coca-Cola, Walmart, McDonald's, AT&T, y también Intel. Igualmente, si querés ver un listado de mis 10 empresas favoritas para este año, lo tenés ahí donde está apuntando esa flechita. Empresas que siguen al oro, la más conocida y posiblemente la que más de cerca los sigue es Barrick Gold, pero también tenemos otras alternativas como Xamana Gold. Y también hay otra que es Harmony Gold. Todas estas, a través de los CDAs, obviamente las vas a poder operar. Y empresas de crecimiento, la realidad es que hay muchísimas, pero algunas que podríamos nombrar serían Alibaba, por ejemplo, si es que quisieras diversificar en mercados, en este caso, en China, o, por ejemplo, Mercado Libre, empresa que está en toda Latinoamérica, que es particularmente Argentina, igualmente lo operamos a través de CDAs. Y también podríamos poner una de Estados Unidos, como lo podría ser, por ejemplo, Tesla. Ahora vamos a otro instrumento, que en este caso serían las obligaciones negociables. Sabemos que son bonos de empresas. ¿Y por qué elegiríamos esta alternativa? ¿Quiénes la elegirían? Primero que nada vamos a ver contra qué nos protege. Y después vamos a ver quiénes la elegirían. ¿Contra qué nos protege? Básicamente sería contra dos cosas. Primero que nada contra el rebrote. Básicamente porque esto derivaría en, lógicamente lo mismo que pasó el año pasado, una baja fuerte en el mercado. Y sabemos que las obligaciones negociables, al ser instrumentos de renta fija, están un poco más protegidos contra este tipo de situaciones. Y por el otro lado también nos protegeríamos, obviamente, contra el riesgo de una devaluación, es decir, de una pérdida del valor de nuestros pesos argentinos, porque lógicamente estaríamos invirtiendo en dólares. Obviamente que esto depende de la obligación negociable, pero hay muchas que sirven para esto. Y básicamente a mí me gustan dos. Las de IRSA y las de CREZUD. El siguiente instrumento que vamos a ver son las acciones. Obviamente cuando hablamos de acciones me refiero específicamente a acciones argentinas. Y en este caso tenemos dos tipos de protección. Una protección va a ser contra la inflación y la otra protección va a ser contra la devaluación. Así que vamos a ver qué acciones nos van a servir para cada uno de estos objetivos. Las acciones locales con ADR, que recordemos que básicamente el ADR es lo mismo que un CDR, pero al revés, en vez de que una empresa de Estados Unidos venga a cotizar acá en pesos, esto es que una empresa argentina vaya a cotizar a Estados Unidos en dólares. Eso es el ADR. Entonces, las empresas locales con ADRs van a seguir al dólar al igual que lo hacen básicamente los CDRs, porque la relación es exactamente la misma con el dólar CCL. Con este tipo de empresas vamos a buscar una protección contra la devaluación. Obviamente vamos a tener un riesgo mayor que al invertir en CDRs porque son empresas argentinas y están ligadas al riesgo de este país, pero por lo menos tenemos esta cierta seguridad de que van a seguir al precio del dólar. Por eso, protección contra la devaluación. Y después, las empresas locales que no tienen ADR, estas nos van a servir básicamente para protegernos contra la inflación. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya un aumento de precios a nivel general en el país, obviamente estas empresas también van a aumentar los precios de sus productos. Y de esta manera estaríamos protegidos porque aumentarían las ventas, aumentarían los beneficios y demás. Esas serían las dos alternativas que tenemos. El siguiente instrumento que tenemos son las opciones. ¿Y por qué opciones? Básicamente porque nos van a proteger, obviamente estamos hablando de las opciones put, es decir, invertir a la baja, y nos van a proteger, en este caso, ante una posible crisis, es decir, crisis del dólar, estamos hablando a nivel general, y un posible rebrote. Porque si cae el mercado y se debilita la moneda, el dólar, o lo que sea que pase, en el caso nosotros de comprar puts, vamos a estar protegidos, obviamente, ante cualquier situación a la baja. E inclusive no solamente vamos a estar protegidos, sino que además vamos a poder obtener ganancias. Por eso ahí tendríamos otra alternativa de inversión. El instrumento que sigue son las criptomonedas. Y acá, como siempre hacemos, las vamos a dividir en dos partes. Por un lado tenemos las criptomonedas estables, en las cuales obviamente vamos a también invertir, es decir, no solamente las vamos a comprar, sino que una vez que las tengamos, vamos a invertir esas criptomonedas, posiblemente en stacking. Básicamente acá estamos protegidos ante un posible rebrote, que esto haría una caída del mercado. En este caso estamos en instrumentos conservadores, por lo que nos olvidaríamos de esto. Y obviamente protegidos también contra cualquier cosa que pase en Argentina, básicamente porque no estamos en pesos. Y además estaríamos obteniendo un rendimiento relativamente bajo, pero bastante conservador. Y por el otro lado tenemos las criptomonedas volátiles. Acá básicamente estamos protegidos contra el riesgo de cualquier cosa que pase en pesos, y también contra una posible crisis económica, es decir, una pérdida del valor del dólar. ¿Por qué? Básicamente porque en este caso, el rendimiento alto que estaríamos esperando, debido al riesgo que estamos aceptando, superaría en este caso a la inflación y el interés real generado sería positivo. En definitiva, ganaríamos dinero. Últimamente se habla mucho de las criptomonedas. Si querés ver mi top de 10 criptomonedas favoritas para este año, dejámelo en los comentarios. Y muy importante, suscribite y activá las notificaciones, así cuando suba el video te llega la notificación. Bien, al inicio del video, ya vimos básicamente los intereses esperados por cada uno de los instrumentos que fuimos viendo, y también vimos para qué perfil serían mejor. Ahora, lo único que queda es que adaptes la cartera a tus necesidades. Por ejemplo, un perfil agresivo posiblemente iría más a las opciones o las criptomonedas más volátiles y quizás también acciones de Argentina antes que un ceder de, por ejemplo, una empresa bono o que siguiera al oro. Entonces, podría poner aproximadamente 100 mil pesos ahí o 120 mil inclusive, y dejar solamente 30 mil o 50 mil, depende cuánto haya invertido acá, por una parte más conservadora. Recordemos que siempre lo mejor es diversificar. ¿Cómo haría yo la diversificación aproximadamente? En un perfil agresivo, completamente agresivo, solamente destinaría el 10% a liquidez por algún imprevisto que pueda surgir. En el caso, obviamente, estamos hablando de reinvertir, no un imprevisto que pueda suceder en la vida. Eso es el colchón financiero y va aparte. En este caso, estamos viendo dinero para invertir. Posiblemente lo dejaría quizás en dólares o en cauciones diarias, algo que puedas liquidar rápido. Eso, por un lado dijimos liquidez. Otro 10% lo destinaría específicamente a algo conservador. Por más que seamos muy agresivos, siempre está bueno tener alguna parte, aunque sea mínima conservadora, quizás un 5% o un 10%. Y el resto lo destinaría a los activos más agresivos, que son los que vimos en este video que más rendimiento nos pueden dar. El perfil moderadamente agresivo, que es posiblemente en el que se encuentren la mayoría, yo haría algo similar a esto. Un 10% o 15% lo mantendría líquido, para lo que sea que pueda ocurrir. Otro 25% lo invertiría de manera moderadamente conservadora. Quizás en algunas criptomonedas, dentro de las volátiles, de las menos volátiles. Por ejemplo, las que tienen mayor capitalización pulsátil son las que tienen menos volatilidad, aunque igualmente tengan mucha. Por ejemplo, el Bitcoin quizás tenga menos volatilidad que el XRP o el Ripple, como prefieran llamarle. Entonces, si bien es muy volátil el Bitcoin, es menos volátil que el XRP. Entonces, un 25% de la cartera en este tipo de instrumentos, quizás también en obligaciones negociables, o algunas criptomonedas haciendo stacking. Y finalmente, el resto del patrimonio, en el caso del perfil moderadamente agresivo, invertirlo en CDRs de alto crecimiento, muy poquito, aproximadamente un 5, un 10% en acciones locales, independientemente si son con AR o no, eso ya depende de cada inversor. Y el resto en criptomonedas, lo más agresivo posible. Básicamente porque ya tenemos una parte bastante conservadora y ahora estamos yendo más a lo agresivo. El perfil moderado, particularmente yo lo que haría sería mantener, ahora que se hace un poquito más de liquidez, hablando ya de un 20%. En el caso de que esperes una recesión, esperes una crisis o algo un poco más grave, en ese caso mantener más liquidez. Esto igualmente es para cualquier perfil. Obviamente si esperás que suceda algo malo con el mercado que caiga, lo mejor es esperarlo con liquidez para así poder comprar o recomprar en el caso de que ya hayas comprado. Finalmente, una parte, aproximadamente un 30%, un 35 quizás por ciento, invertirlo tanto en obligaciones negociables como en empresas bono. Y el resto del capital lo destinaría a invertirlo en criptomonedas con mayor capitalismo bursátil y también en CDRs de alto crecimiento, a su vez de empresas argentinas con ADR. El perfil moderadamente conservador posiblemente vaya a buscar algo más seguro y posiblemente también sea la mayoría, a su vez, al igual que el perfil moderadamente agresivo, también la mayoría de la audiencia. Entonces, mucha atención a esto. En este caso yo dejaría 0% de liquidez. Y vamos a entender el por qué. Porque vamos a invertir bastante porcentaje de manera muy conservadora. De este modo, el interés que estaremos generando, que va a ser relativamente bajo, nos va a permitir a su vez tener gran liquidez. Pero vamos a verlo con los instrumentos que vamos a operar. Posiblemente, aproximadamente un 40% yo lo invertiría entre obligaciones negociables de muy, muy, muy bajo riesgo, criptomonedas estables, obviamente haciendo staking y en este caso, como tenemos una liquidez del 100% que podemos utilizar nuestro dinero cuando querramos, básicamente nos evitaría el problema de tener que tener dinero completamente líquido y sin invertirlo en nada. El resto del porcentaje lo invertiría básicamente en los dos tipos de sedas más conservadores que vimos. Por un lado, los que siguen al oro y por el otro lado, empresas bono. Y finalmente, el perfil conservador. Yo lo que haría, obviamente estamos hablando de personas que no quieren perder absolutamente nada de dinero, simplemente quieren tener básicamente, como se dice, los dólares abajo del colchón o quizás invierten en plazos fijos. Yo lo que haría sería un poquito más moverme a lo digital. Quizás compraría criptomonedas y haría staking y este tipo de inversiones. No mucho más que eso, quizás ni siquiera obligaciones negociables porque tenemos la variación del precio de la obligación negociable y esto quizás atemoriza un poco a este tipo de inversiones. Así que simplemente criptomonedas haciendo staking. No solamente comprar las criptomonedas, recordemos que es lo mismo que comprar dólares, estamos perdiendo en el caso de que haya inflación, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que las compramos y las invertimos. Si te sirvió este video, no olvides suscribirte poniendo el mouse sobre el logo de InverArg y también muy importante entender qué es lo que está sucediendo con el dólar y lo tenés explicado acá en este video. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.